Procura no cruzar al otro lado No dejes que te engañe la frontera Yo me quedaré aquí siempre Viviendo del amor de las mujeres No dejes de viajar entre envías y trenes Y vuélveme a besar como lo hacías Recítame un poema mexicano Que envuelva nuestra vida hasta la muerte Tendrás que vivir a este lado Si quieres olvidar y estar callado Quédate dormido en los hoteles Y escucha el rumor de los volcanes Y cierra siempre bien tu pequeño mundo En él podrás curar cualquier herida Rodea mi cabeza con tus manos Así quiero quedarme para siempre Tendrás que vivir a este lado Si quieres olvidar y estar callado